¡Gracias por ver el video! ¿Y cómo nos diferenciamos? Bueno, pues ahora haremos un cara a cara contra el... Bueno, y Saquillo, vamos a ver cómo sale la cosa, ¿no? Vamos a liarla aquí. Vamos a hacer una partidita cara a cara por este terreno, 11 contra 11. ¿Qué os parece? ¿Es justo o más? Vamos a irnos con el buen puesto de boca. ¡Hostia, me he cargado a dos! ¡Hostia, he caído las dos veces el primero! Haremos ida y vuelta. El primero que nos toque, vale. Si es un rebote, eliminado. Pero por favor, ha ido de puta madre. Y ahora otra vez, vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Vamos a irnos con un buen puesto de boca. Vito, salimos. Espera, espera. Oye, yo estoy viviendo conmigo. Sí, sí, sí. ¿Puedes estar respaldo? Oye, al que eliminen, al que eliminen conmigo arriba de la escalera, ¿vale? ¿Cómo salimos del juego? Con cuidado. Con cuidado. Ahí salen con el brazo arriba, evidentemente. No es chicha, ¿vale? Dos líneas, ¿eh? Dos líneas de ataque. Una primera, otra después. Al que disparís sin contra, se queda ahí en sentado. Le den la vuelta. Como aseguró, va a ir a la línea de ellos. Lo digo yo. Lo puedo pasar por el río aquí, al final. Lo fascinaba lo que no ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, señores, que haya suerte. Vamos a darles cañas. Tener en cuenta que están ahí mismo, ¿eh? Sí, están aquí. O sea, que van a estar corriendo. Vale, va. Venga, señores, con dos cojones, coño. Tres, dos... Tres, 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 Vamos a montar, a montar Vamos ¡Eh! ¡Pero si te he matado, tío! ¡Pero! ¡Le acabo de dar! ¡Oye, Xavi! ¡Controla al fondo, tío! ¡Chavi, controla al final! ¡A la izquierda del todo! ¡A la izquierda del todo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sigue, que queda un tanto! ¡Queda un tanto! ¡Pero! ¡Magic! ¡Oye! ¡Pero! ¡Hostía! ¡Le he dado, le he dado como 700 veces! En la réplica y en el, a él, hombre ¡Hostía! ¡Pero es que no una ni dos ni tres! ¡Treinta o cuarenta tíos! ¡Nada! ¡Mira, ¿dónde está? ¡Isaac! ¡Isaac! Claro, entre tres tíos lo hemos visto Réplica, 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 réplica Oye, si nos da la réplica Claro Hostia, me he cargado Muy buena, tío Que buena Es que se llevaba la réplica No, el último este, el último que quedaba El último que quedaba Sacaba la arma Y plom, 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 plom Réplica Y sale y me dispara Y digo, oye, tío, ¿qué te estoy dando? Vale, ahora vamos Sí, sí, sí Venga, con dos cojones, chavales Uno Uno Eh, infiltrado 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 Tenemos infiltrado Eh, eh Con cabeza, eh Con cabeza, eh Venga, va Venga, va Venga, coño Vamos a la caña Venga, coño Venga, coño Vamos a la caña Venga, pa'lante Venga, pa'lante He dado la réplica Ahora también Ha avanzado uno a la izquierda, eh Ha avanzado uno a la izquierda Vale, vale, vale Muerto, muerto Venga, va Venga, po', a la izquierda Si es un son de ron ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Qué buena! ¡Qué buena señores! ¡Qué buena señores! ¡Qué buena ha puesto la réplica! ¡Lantad los cargadores aquí si queréis! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hara seleccionado! ¡An exterminio! ¡Ya! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Como he caído el polvo! ¡Estamos limpiando el techo, eh! ¡Vale, de Dios! ¡Que el médico, que tiene nuestra mesa, que no se le llaman! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Qué locura esto, eh! Me ha dado una partida así mola, tío El último que quedaba es así ¡Vamos! 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 ¡Yo canto allá! ¡Hombre, no! ¡No va a cantar! ¡Finish! ¡Finish! ¡Puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos pasado un puto día espectacular, tío! ¡Hacido para matar! ¡Portuquil, loco! ¡Porque un día se llega a la perfección! ¡Mumás ha llegado a la perfección! ¡A tope! ¡A tope! ¡CQB en Capicúa! ¡Madre mía! ¡CQB en Capicúa impresionante! El mejor yo, este Jajaja Ese Paco bueno El mejor árbitro de aquí de Capicúa Aquí el cámara que es Vale, es super suerte Bueno Ya, ya Hemos enseñado lo que valemos Hemos demostrado aquí lo que valemos Y ya Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver